Respondame esto, ¿Cómo es posible que un teléfono que vale menos de $2,000 pesos mexicanos tiene buen procesador, buena memoria, buena batería, buenas prestaciones, una excelente pantalla, calidad, precio? Que digo, ¿En qué momento hemos llegado en teléfonos que sean muy económicos pero con las necesidades principales, no? O sea, más que nada telefonía, o que mensajitos, o que de repente redes sociales, o si es para un hijo, algo, un teléfono sencillo pero con buenas características, no? Al final de cuentas. Que chulada la presentación, un teléfono sencillo pero muy, muy bonito, me gustó demasiado este color verde agua que hace una combinación con esos fondos negros en la parte trasera y ese circular que tiene tan redondo de la cámara pues hace que se vea bonito, un teléfono limpio, un teléfono fino, de hecho me recuerda demasiado los diseños de Honor y Huawei pero en serio es un diseño que a mí me gustó muchísimo. Ahora es una pantalla de 6.6 pulgadas Full HD Plus que ofrece una muy buena calidad de resolución porque es 2K, así que no te debes de preocupar por la resolución que ofrece esta pantalla y es un excelente brillo. Tampoco no tiene ninguna certificación si es AMOLED IPS pero es una pantalla muy bonita. El sistema operativo que mete este dispositivo móvil de Ocutel es el Android 13 que trabaja muy bien, o sea, a pesar de ser un sistema operativo sencillo de Google pues a mí se me hizo fantástico, muy limpio, no tiene aplicaciones así, muchas descargadas que no sabes ni para qué utilizar, simplemente tienes las aplicaciones que se ocupan para el teléfono y de ahí sacarle más provecho ¿no? Puedes ya descargar por Play Store todo lo que quieras así que no hay problema de compatibilidad o qué sistema se esté utilizando con este teléfono. Ni te preocupes por el almacenamiento porque tenemos 256 GB internos expandibles hasta 1 TB con una microSD y aparte que viene con Dual SIM, así que puedes poner estos chips que son literalmente libres de fábrica, así que puedes poner Telcel, AT&T, Movistar, etc. Así que no te preocupes por el sistema que vayas a utilizar o la compañía que vayas a utilizar, realmente es un teléfono libre pero que puedes utilizar de diferentes maneras. Oye, pero es que este teléfono no es para mí, es para mi hijo, es para mi hija, para que puedan jugar, ni te preocupes porque el procesador que utiliza es de MediaTek, el modelo MT8788 y tenemos por defecto 8 GB de RAM que es expandible digitalmente hasta 24 de RAM. Así que es un procesamiento que es sencillo pero realmente para las necesidades de un niño se me hace más que suficiente porque hay juegos que no son exigentes en memoria ni mucho menos exigentes de procesamiento. Hay unos que otros sí, o sea, si te digo, si vas a jugar para Fortnite y todo eso, pues no lo va a tolerar tanto. O sea, de que puedes jugar, puedes, pero son juegos que no están pensados para un teléfono tan sencillo. Eso te lo menciono porque tal vez haya gente que esté viendo este video y esté pensando para videojuegos. Así que es sencillo, soporta muchos juegos, pero depende mucho para qué tipo de juegos. A pesar de ser tan delgado el teléfono, pues tiene una batería muy grande, 5150 mAh y tiene una carga promedio de unos 20-30 watts, así que se me hace suficiente para un teléfono tan sencillo pero con buenas prestaciones. Así que de la batería ni te preocupes porque ya adelante cuando estuve jugando, haciendo diferentes pruebas de audio, video, todo, pues realmente el consumo de batería es muy pequeño. Realmente pues el procesamiento y todo esto es un ahorro de energía muy bueno, así que vamos a hablar de esa batería. Bueno, ¿y la cámara qué? O sea, me impresionó muchísimo porque es un teléfono que vale menos de 2,000 pesos mexicanos y viene con una cámara de 48 megapíxeles de Sony, así que no es mala la cámara, pero la frontal sí ya está, pues no, no, ni siquiera voy a hablar tanto de la cámara frontal, pero de la cámara trasera me impresionó muchísimo. Una cámara que tiene la calidad que se ocupa, obviamente cuando yo me expuse a lo que es la luz, pues obviamente fotos muy nítidas, también el modo macro, la grabación que soporta 1080 a 30 cuadros, o sea, realmente me quedé impresionado con la calidad de imagen que ofrece para ser un teléfono tan tan barato, así que no me quejo por las fotografías que tomas, tiene hasta un zoom de hasta por 10, obviamente pues ya se puede notar la que se dispersa demasiado la imagen, ya se ve pixeleada, pero aún así es una cámara sencilla, pero con lo necesario para sacarle provecho, así que no me voy a poner así como de, uy, es que no tienen la calidad de un Samsung S24 Ultra, pues no, tampoco nos estamos comparando cámaras de $2,000 pesos a casi $20,000, $25,000 pesos mexicanos, o sea, es una gran diferencia de precio. Entonces, en las cámaras se me hizo muy bueno, obviamente puntos importantes de que al momento de tú hacer zoom, pues obviamente se le afecta la calidad de imagen, ya se ve muy pixeleada, pero cuando tenemos por el defecto de zoom, por lo que es el macro, el video, funciona muy bien, me gustó mucho, eso sí, en contra luz, ya lo que es sombras o lugares muy oscuros, ya se nota demasiado esta distorsión de la imagen, así que te recomiendo que sean imágenes con mucho, mucha iluminación o que tenga un brillo adecuado para que obviamente puedas tomar buenas fotografías y el HDR pues le ayuda muchísimo, o sea, aquí hay ejemplos de cómo se toman las fotografías y vaya que me impresionó muchísimo. Algo también que debo de mencionar es su pantalla que es Gorilla Glass 5, a pesar de no tener una mica, pues créeme que la protección la tenemos, si puedes agregar la mica, la puedes comprar desde Aliexpress o desde la página oficial de Oukitel para que tú puedas ponerle esta mica, pero ya ofrece una funda, así que una funda para tener protección contra caídas, algún accidente, pues creo que es más que suficiente decirles que es un teléfono que tiene todo, además de contar con su cargador y lo que es su puerto USB-C a USB-C, así que lo principal para un teléfono, pero lo necesario, así que bien equipado. Aquí vamos a empezar con las pruebas más duras que tiene el teléfono con el procesador. Ahora, vamos a abrir lo que es Cosmobile, que es aquí donde puse a prueba todo lo que es el teléfono para ver qué tanto trabajo hace, si hay algún delay, si hay cortes de fotogramas, si al momento de subirle la calidad baja, bueno, vamos a hablar principalmente. Yo cuando inicié, pues solamente viene por defecto todo en baja calidad y se nota muy bien, o sea, a pesar de tener todo a lo mínimo, realmente muy fluido, se sentía hasta una frecuencia de 60 Hz, que es lo máximo que ofrece la pantalla, pero esa tasa de frecuencia para un videojuego sí estuvo muy bien. Ahora, yo cuando cambié la configuración después de pasar estas pruebas, lo cambié todo a lo que es alta calidad, ya todo lo que podía ofrecer el teléfono y sí pude notar el bajón de FPS o lo que son los fotogramas, porque pues ya el momento de estar en mapas muy grandes o en un multijugador, ya notaba que pues sí le costaba un poquito más de trabajo el teléfono llegar a los 60 Hz, o sea, como que intentaba, pero no podía, así que viene como un poco limitado, pero no así para tener baja calidad, pues a los hijos no creo que les interese, o a los niños no creo que les interese mucho la calidad de imagen, hasta que crece uno y pues dice, ay, pues quiero mejor calidad de video, ¿no? Ahora, algo muy importante es el sonido, bueno, me hubiera gustado que fuera el sonido estéreo, pero ese sonido que viene en el altavoz en la parte baja suena muy bien, o sea, tiene muy buena profundidad de graves, a pesar de ser un altavoz tan sencillo, pues no mete distorsión, sencillo, pero realmente con buena calidad de audio, o sea, me gustó mucho, a pesar de no ser estéreo, pues les repito, suena bien, después de estar descargando los juegos, descargando aplicaciones, poniendo a prueba lo que es el sonido, poniendo a prueba en videojuegos, bueno, pues todo lo que ocupamos a ver de un teléfono, pues el porcentaje de batería casi no se bajó, o sea, yo cuando terminé tenía apenas un 97%, así que venía muy bien en su batería y a pesar de todo, pues no me quejo, tal vez al principio puede que esta batería se vea así, pero tal vez con el paso del tiempo pueda bajar consecutivamente, esto depende mucho de las aplicaciones, si está en segundo plano, si tienes otras aplicaciones abiertas, todo va a depender de la autonomía, pero para su capacidad, la carga que maneja, el procesador que maneja, pues es un ahorro alternativo y que ofrece buenas prestaciones, así que me impresionó cada momento del teléfono, porque es muy sencillo y vale menos de dos mil pesos mexicanos, así que, ¿qué más puedo pedir por un teléfono así? El DAX, se me olvidó comentar, vale aproximadamente unos 1200 pesos mexicanos a 1300 y lo que son los audífonos hasta 1400 pesos mexicanos, así que con esto ya te puedes dar una idea de lo que vale todo. Toca hablar de los Titan S2, unos audífonos magníficos con un diseño que no había visto en algo así, pero me gustó mucho su diseño, ahora vamos a hablar más a detalle, la pregunta del millón, ¿compraré un teléfono así? depende para qué lo vayas a utilizar, si vamos por el apartado de videojuegos y si te encanta mucho meterte a los videojuegos, no es tan recomendable porque es para juegos sencillos, juegos que no ocupen tanta capacidad, tanta memoria, lo que es la RAM, el procesamiento, pues al final de cuentas, juegos que son sencillitos, los puede cargar sin ningún problema y el ahorro de baterías es asombroso, pero vamos, si es tu teléfono principal y estás buscando para jugar, que tenga una excelente cámara, todo esto, pues obviamente no, esto está pensado más bien para alguien que no le importa en sí lo que es la calidad de cámaras, no le importa tanto el procesamiento, simplemente quiere un teléfono que funcione bien para lo que ofrece, por ejemplo Whatsapp, Facebook, Instagram, aplicaciones sencillas solamente para ver contenido, creo que es más que suficiente decirles que es un teléfono que trabaja muy bien, ahora si vamos por el apartado, como ya lo mencionaba, más experto, un teléfono pues de mayor capacidad o mejores prestaciones, pues claramente te voy a decir que no, entonces este teléfono está pensado para niños, jóvenes, alguien que quiere empezar con un teléfono pero viene y que te vaya a durar muchísimo tiempo, pues esta es una presentación muy bonita acerca de Oukitel y se me hizo una tremenda opción, digo, no te puedes quejar por lo que ofrece, así que yo ya me despido del día de hoy, ojalá les haya gustado muchísimo este video, coméntame qué tal te parece este teléfono, crees que es lo suficiente para lo que ofrece, pues que está muy barato la neta, ya ni una bocina, es que vale lo mismo que una bocina, por dios, o sea, ponte en este plan, así que pues sí, son teléfonos económicos pero que ofrecen muy buena calidad.